Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pia Castro de Mil Co-conducción, Meme Castro Auspicia en este programa Conocer Europa Central Salida grupal acompañada desde Buenos Aires Próximas salidas 15 de mayo y 5 de septiembre Disfrute de un viaje con pausa Guías experimentados y hoteles con buena ubicación 18 días con media pensión Y hoteles 4 estrellas Visitamos Praga, Viena, Budapest, Cracovia, World Club y Varsovia Extensión opcional a Alemania del Norte Visitando Berlín y Hamburgo Organiza Julio César Bexiu Consulte a su agente de viajes o en Turismo PECOM Al 011-7078-4400 www.bexiu-mediopicom.com.ar Avenida Corrientes 880 Piso 10 Concertar entrevista previamente Sanseferino Hotel y Spa Abre sus puertas para invitarnos a entrar y celebrar desde aquí El inicio del nuevo año Inspiración, encanto, distinción, calidad y seguridad en un lugar mágico Hacé ya la reserva Llamando al 02323 441 500 O por mail Ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar Visítanos en la web www.sanseferinohotelespa.com.ar La señora Cristina Castro se viste en Satia Bienvenidos a Ushuaia Bienvenidos al fin del mundo Llegamos hasta la ciudad más austral del mundo En búsqueda de un nuevo concepto en materia de viajes Las activacaciones Una tendencia en alza entre los jóvenes Que propone conocer una ciudad a través de actividades divertidas Y experiencias para mantenerse activo y en movimiento Un viaje lleno de aventura y adrenalina Trekking, kayak, navegación y hasta un vuelo en helicóptero Para conocer Ushuaia desde todos los ángulos El archipiélago fueguino se encuentra separado del continente por el estrecho de Magallanes La isla principal es conocida por el nombre de Isla Grande La ciudad de Ushuaia es la capital de la provincia Considerada la más austral del mundo Y se encuentra sobre la costa norte del Canal Beagle Y al pie del cordón Martial En plena cordillera de los Andes Por su ubicación cercana al Polo Sur Tiene aproximadamente 18 horas de luz en verano Mientras que en invierno Solo 7 u 8 Para vivir una estadía inolvidable en el fin del mundo Todos los caminos conducen a Los Cauquenes El único resort y spa de alta gama Ubicado en Ushuaia Sobre la playa del Canal Beagle Y a solo 4 kilómetros de la ciudad Además de brindar la máxima expresión del confort Todas las habitaciones y suites regalan vistas soñadas Su gastronomía premiada completa la experiencia Comienza un nuevo día en Ushuaia Y ya estamos disfrutando acá del desayuno En el Hotel Los Cauquenes Frente al Canal de Beagle Con una vista increíble Nos espera Tolwin Una hora de trayecto Para ir a hacer una travesía en kayak Y luego terminar el día de la mejor manera En una fábrica de cerveza artesanal Quédense ahí que les voy a ir mostrando todo De principio a fin Los rincones fueguinos no dejan de sorprender Ushuaia tiene como particularidad Ser la única ciudad argentina Que se ubica del otro lado de la cordillera de los Andes Y ya estamos camino a Tolwin Y nos esperan 100 kilómetros Para ir a conocer otra de las ciudades más importantes De acá de Tierra del Fuego Junto con Ushuaia por supuesto Y Río Grande Vamos a ir descubriendo los paisajes Las costumbres y todo lo que tiene para ofrecer En cuanto a actividades turísticas y aventuras Todo lo que te he dado Y tan solo un puñado De lo que tengo guardado Queriendo Que todo lo que yo presione Bienvenidos Estamos en el Valle del Carvajal Toda esta zona Lo que podemos ver al fondo del valle Es todo lo que llamamos turba La turba siempre crece en lugares Donde anteriormente había grandes glaciares Entonces esto no se evoca A que antes todo este valle Estaba ocupado por una gran masa glaciares Y más bien de unos mil metros de altura Nos podemos dar cuenta ¿Por qué? Porque las montañas que terminan en punta Son las que se llamaban Nunatak Y sobresalían de este gran glaciar Y las montañas que terminan en una formita más redondeada Son las que quedan debajo de este glaciar La turba lo que podemos ver es Un tipo de musgo Que si lo dejamos secar Es 80% de agua Puede servir como abono Como fertilizante Tiene distintos usos En Escocia por ejemplo Lo usan como filtro para la elaboración de whisky Así es como se genera todo nuestro paisaje fueino Llegamos al paso Garibaldi Ya estamos cruzando al otro lado De la cordillera de los Andes Ushuaia es la única ciudad argentina Que está ubicada del otro lado De la cordillera de los Andes La cordillera viene por todo el continente De norte a sur Y cuando llega aquí a Tierra del Fuego Va de oeste a este Unos paisajes alucinantes Y ahora estamos justamente en el paso Garibaldi Con este mirador increíble Al lago Faniano Uno de los cinco lagos más grandes de Sudamérica El lago Faniano Es uno de los más grandes de Sudamérica El paso cordillerano Garibaldi Lleva el nombre de quien En la década de 1930 Señalara el lugar más propicio Para el cruce del trazado vial Luis Garibaldi Bueno, aquí estamos en el lago Faniano Toda esta gran masa de agua Como pueden ver Es uno de los lagos más grandes de Sudamérica Está en quinto lugar Y es un lago que divide prácticamente La isla de Tierra del Fuego ¿Por qué? Porque por aquí pasa la falla de Magallanes La falla donde chocan las placas Y es una falla de divergencia Se llama ¿Por qué? Porque se está separando O sea que a lo largo de miles de años Vamos a tener dos islas Este lago se va haciendo cada vez más grande Tiene unos 120 kilómetros Desde esta parte Que es la cabecera donde empieza Hasta allá al fondo Que está la República de Chile Está compartido el lago Una pequeña parte pertenece a Chile Buenísimo ¿Y ahora a dónde vamos? Y ahora vamos a ir a la cervecería Garibaldi Que queda cerca del pueblo de Tolguín Nos queda unos 15 kilómetros más en la ruta A degustar unas buenas cervezas artesanales Y mientras seguimos camino a Tolguín Estamos parando en cada uno de los miradores Y miren, este es el mirador Otro de los miradores del lago Fañano Y acá podemos ver la grandiosidad del lago 120 kilómetros Inmenso En nuestra parada también nos acompañó Un zorrito gris Que viene siempre a este mirador Que está amamantando a sus cachorritos Viene a buscar comida Preciosos paisajes acá en Ushuaia Continuamos camino Y llegamos a Tolguín Su nombre en lengua Zegnam Significa corazón Por lo que es denominado El corazón de la isla Es momento de cargar energías Con cosas ricas Para la experiencia que nos espera luego Y encontramos un lugar perfecto para ello La cervecería artesanal Garibaldi La fiebre de la cerveza artesanal También llegó al fin del mundo Por eso hoy hicimos 100 kilómetros desde Ushuaia Para llegar a Tolguín Y visitar y conocer esta fábrica De cervecería artesanal Un emprendimiento que tiene dos años Y que nos invita a degustar No solo las cervezas que realizan aquí Sino también productos típicamente locales Una buena picada Una cazuela Un fogón siempre prendido Y estos paisajes alucinantes Que nos acompañan a lo largo De todo nuestro camino En esta visita y recorrido por Ushuaia Tierra al fuego El fin del mundo Nos deleitamos con su cultura cervecera Que captura un espíritu andino Mezcla de viento sureño Y tierras humeantes Picos nevados Y senderos segna Nosotros comenzamos este emprendimiento Con un objetivo Básicamente de poder Estar en un lugar Que todavía está en crecimiento Entonces buscamos Tolguín Como un sector Que nosotros apostamos a Tolguín Siempre nos hemos creado acá en Tolguín La cultura de Garibaldi tiene eso Estar en la montaña De ir a pescar Entonces iniciamos nuestro emprendimiento Hace dos años Y esta es nuestra segunda temporada Que comenzamos a trabajar completa Ofreciendo ya comidas Y ayudando también a lo que es El turismo en Tolguín Eso también nos vino bastante bien Nos gusta Es algo que estamos trabajando con eso Tenemos una producción aproximada De entre mil y mil quinientos litros mensuales Siempre proyectando más también Estamos tratando de seguir De peser un poco Primero sé que voy Cambio con nada Pero a veces Nada importa Y naufragas Permite que me incline Ante tu sombra Estas cervezas son Son ricas de tomar Agradables Te invita a tomar otra Acá vamos a ese estilo de cervezas Y con alguna otra Un poco más fuerte Para otro segmento Que realmente toma cerveza Y le gusta el amargor Ese segmento Así que tenemos cuatro estilos Esa es nuestra propuesta de este año Y hacemos acá Tenemos nuestros equipitos Tenemos un equipo de 300 litros ¿Hace cuánto arrancaste? Dos años ¿Por qué TOWIN? TOWIN Primero porque es un lugar Que siempre Estuvo al lado mío De pesca De ir a la montaña Y aparte Porque apostamos A un emprendimiento A algo más En el futuro Que TOWIN TOWIN está creciendo Así que apostamos a eso Buenísimo Nuestra producción Empieza con el agua El camión nos trae el agua Nos llena los tanques Y empezamos a producir En la primera olla Lo que ponemos Es agua caliente Y maceramos Estos granos de cebada Que están malteados Con esto se hace la cerveza Básicamente Son ingredientes principales ¿No? Esto es cebada Malteada Que maltear Es un proceso Que se moja el grano Se lo vuelve a secar Y eso hace que Estén disponibles azúcares Para que después Las levaduras Se alimenten de eso Entonces Nosotros lo que buscamos Es que el grano Esté partido Lo partimos con un molino Y lo ponemos a macerar Hacemos un té Estas son dos maltas Esta es malta común Y esta es malta caramelo Que ya tiene un tostado Un poco más intenso Hasta llegar a las Que son totalmente negras Oscuras Que tienen sabor a chocolate Que hacemos la cerveza negra Mezclando estas cositas Hacemos un té Que dan los colores Básicamente Y bueno Ya nos dan los azúcares Y es el mosto Y de la otra olla Ahí lo que hacemos Hervimos Y hervimos con lúpulo En diferentes momentos Le vamos agregando Lúpulo Y eso lo que va haciendo Es que le va dando Amador y sabor a la cerveza Esto es una flor Básicamente una flor Que está prensada Hecha a pellet Si lo huelen Tiene olor intenso Esa flor Es intenso Es un olor fuerte Entonces vamos a Es una flor Que la compactan Y la vamos agregando Y esto Fermenta por una semana Una semana Diez días Aproximadamente Depende del estilo Cerveza Y ya está ahí Termina Ya está La cerveza Digamos Ya generó el alcohol Y está lista Para empezar A ser consumida Y Llenamos los barriles Y después Ya está parado O en bazar O para tomar En la cervecería O en un bar Lo que sea Llegamos al centro De Tolwin Y nos dijeron Que teníamos que venir A conocer Esta panadería Que parece Es un clásico De la ciudad La tercera ciudad En importancia Aquí de Tierra del Fuego La panadería La Unión Parece que es un paso obligado Un lugar que visitan Todos Un lugar de encuentro Así que vamos a descubrir Que nos esperamos Ahí Ya listos para enfrentar el frío Nos vamos a conocer En profundidad Los lagos en Kayak La experiencia Propuesta exclusivamente Para los huéspedes De los cauquenes Está guiada En todo momento Por guías profesionales Certificados En la American Canal Association Nos llegamos a la Reserva Provincial Valdez Para hacer una travesía en Kayak Por la Laguna De Lago Los colores De Lago Lo que ven allá turquesa Es el Lago Fahnyan ¿Sí? Que se llamaban Los Yenam Lo llamaban Lago Kami ¿Sí? Que significa agua grande En lengua Yenam ¿Sí? Y esta es la Laguna del India No hay una sola razón Para sufrir Las cosas siguen su curso Como el río El río no tiene fin Sigue su vida en el mar Europa Clásica Salida grupal acompañada desde Buenos Aires Próximas salidas 22 de mayo Y 18 de septiembre Disfrute de un viaje con pausa Guías experimentados Y hoteles con buena ubicación 19 días Con 14 comidas Y hoteles 4 estrellas Es un viaje ideal Para aquellos que por primera vez Visitan Europa Y para quienes deseen Volver a sorprenderse Con las capitales del viejo continente Visitamos Londres París Venecia Florencia Y Roma Extensión opcional A Madrid Incluyendo visita a Toledo Organiza Julio César Vexiu Consulte a su agente de viajes O en Turismo PECOM Al 011-7078-4400 www.vexiu-pecom.com.ar Avenida Corrientes 880 Piso 10 Concertar entrevista previamente Escapate a Entre Ríos Y recorre los mejores paisajes En cualquier momento del año Enterate más En www.entrerios.tur.ar Ministerio de Turismo Gobierno de Entre Ríos Uno de los atractivos más deseados Es el famoso Tren Delfín del Mundo Hoy llegamos hasta la estación Del Tren Delfín del Mundo El tren más austral del mundo El tren que hace 25 kilómetros Que conecta la ciudad de Ushuaia Y que termina en el Parque Nacional Tierra del Fuego Uno de los parques nacionales más lindos Que tiene nuestro país Que conecta montaña, bosque y mar Donde vamos a estar viendo también El bosque, el último bosque Antes de llegar a lo que es la Antártida Impresionantes paisajes Muchísima historia En este tren que comenzó Y era conocido como el tren de los presos En ese trayecto que hacía Para llevar a los presos En la famosa cárcel En el presidio de Ushuaia Para hacer los trabajos Que realizaban muchos Concernientes a cortar madera Y a recolectar madera Porque claro, no nos olvidemos Del clima, del frío Que imagínense en esos años Se inauguró el tren en 1909 Y duró hasta 1952 Luego fue reinaugurado en 1994 Y hoy está listo para disfrutar Miren la cantidad de turistas Que llegan, muchísimos brasileros Sobre todo que vienen interesadísimos Por estos paisajes Por esta hospitalidad y entorno Que ofrece la bellísima Ushuaia Tierra del Fuego Aquí en la Patagonia Argentina El tren del fin del mundo Recorre los últimos 8 kilómetros Del antiguo recorrido Del tren de los presos Que partía desde la cárcel de Ushuaia Hacia la ladera del monte Susana Para obtener distintos materiales Para la construcción Funciona los 365 días del año Brindando diferentes horarios De acuerdo con la época En el camino Se puede ver el río Pipo La cascada Macarena Y así fue Como llegamos a los increíbles paisajes Del Parque Nacional Tierra del Fuego El único parque nacional Que combina montaña, mar y bosque Cuenta con 10 senderos señalizados De diferente grado de duración y dificultad Que se adentran en el bosque fueguino Y la costa marítima Y permiten conocer su rica fauna Puntos panorámicos Sitios arqueológicos Y de interés histórico Acá tenemos los dos tipos de árboles Que podemos ver en el bosque Lenga Y guindo Las principales diferencias Solamente se pueden ver Como pueden ver Son muy similares En las hojas La hoja de la lenga Es un color verde claro Más grande Y la hoja de guindo Es un color verde oscuro Más pequeño Esta es deciduo Quiere decir que La hoja cae en invierno Y este no Es perenne Todo el año verde Este hondito que pueden ver acá Esos naranjas Sí Es comestible Se puede comer Se llama pan de indio O yao yao También lo conocen así En bariloche Bueno y esto en sí Para el árbol Es un parásito ¿Sí? Claro Ataca al árbol Le saca los nutrientes El árbol Para defenderse Lo que hace es este nudo Eso se llama nudo Es como un tumor O un cáncer Entonces el árbol Crea esta madera Envuelve el parásito ¿Sí? Y trata de asfixiarlo Matarlo ¿Sí? Es que genera como una Una lucha Una batalla Entre el árbol Y el hongo Porque es el árbol Que usaban los llamanas ¿Sí? El canelo O Dream is Winter Tiene la corteza La madera Más flexible Entonces los llamanas Podían hacer sus canodas No, no tiene nada que ver Con la canela Sí Las semillas del canelo Que son de un colorcito Un poco más rojo Se usan acá En los locales La usan como pimienta Tiene un sabor a pimienta Es una pimienta Y hay una parte Que vamos a ir después Que se llama Bahía La Pataya Bueno La Pataya En llamanas Quiere decir La bahía De la buena madera Porque tenemos Estos especímenes Que crecen mucho más alto Y está Lagado Digamos De estos canelos Un caminito de flores Y el olor a madera Apesona en mi recuerdo Un momento más lindo Pero sí Ya estamos dentro Del Parque Nacional Tierra del Fuego Llegamos a Bahía Ensenada Las islas que vemos allá Justo es Chile ya La isla Joste Y vamos a hacer Un trekking De 20 minutos Aproximadamente Y además Parar a conocer La unidad postal Más austral Del mundo En la bahía Ensenada Se puede apreciar La isla redonda Y visitar La última casilla Postal Del Correo Argentino A pesar de que Las temperaturas Son frías Todo el año Las costas De la bahía Se encuentran Cubiertas De altos Bosques magallánicos En el camino De acceso Antes de llegar A la bahía Se encuentra Un área Habilitada Para la práctica De camping libre Y ahora sí Llegamos al centro De visitantes Del Parque Nacional Tierra del Fuego El centro De visitantes Alacush Con unas listas Impresionantes Y a seguir Nuestro recorrido Bueno, quería mostrarles Una de las cosas Que se pueden hacer Acá en el Parque Nacional Tierra del Fuego Es estampar el pasaporte Con el sello Del Parque Nacional Miren A ver si lo ven Seguimos recorriendo Del Parque Nacional Tierra del Fuego Y llegamos ahora Al Lago Roca O Lago Asidami Que en lengua Yamana Quiere decir Lago alargado O con forma de cesto Es impresionante Cada rincón Que visitamos De aquí Del Parque Nacional Tierra del Fuego Es precioso Merece una foto Son todas Postales Lugares lindísimos Que nos llevamos De recuerdo Tan tonto fui Aquella tarde Me hiciste dudar Este es uno De nuestros árboles Típicos Que es la Lenga Acá los árboles Que tenemos Les iba contando A ellos antes Que son muy similares Porque son del mismo género Son autofagos O falsahallos Las principales diferencias Nomás son en las hojas Que son muy mínimas La diferencia Y este tipo De árbol Puede crecer A este tamaño Ustedes saben Que los árboles Se van ensanchando Este árbol En particular Aguanta una temperatura Media De 5 grados O más Y cada vez Que subimos En la montaña Acá particularmente Cada 160 metros Se pierde Un grado de temperatura Se llama Gradiente Adiabático De temperatura Quiere decir Que a partir De los 500 600 600 600 metros Depende del lugar El árbol Ya no resiste Es menor La temperatura A 5 grados Entonces Ese es el límite Al que llega Y cada vez Que vamos más alto En la montaña Los árboles Van a crecer Más achaparrados Se llama Más pequeños Y esto se puede decir Que fue un paleofiordo ¿Sí? Donde estábamos antes Que era el lago Roca O Asigami Río La Pataya Y Bahía La Pataya Es todo el mismo paleofiordo A diferencia de un fiordo Es más edulacionado Y en todos los fiordos Recuerden que Había glaciales Un fiordo ¿Qué es? Un entrante De agua salada De mar En un valle Graciario ¿Sí? Todo esto recuerden Que era un gran glaciar Que se embocaba En el canal Beagle Se va al glaciar Y entra el agua Básicamente es eso Y lo que se ve más allá Pertenece a Chile Es una isla chilena Se llama Oste Y ahora sí Es momento de conocer Uno de los íconos De la ciudad El Faro Les Eclairer O los iluminadores En francés Este faro Habita uno de los islotes Frente a las costas De la bahía de Ushuaia Y guía a los navegantes Desde 1920 Suele ser confundido Con el faro del fin del mundo Mencionado en la novela De Julio Verne Pero el escritor Se refería a aquel Que está en la isla De los estados Alejado varios kilómetros De la ciudad Es una construcción De ladrillos De 11 metros de altura Y 3 de diámetro Lo visten franjas rojas Y blancas Que lo destacan En un escenario rocoso De color verde y grisáceo El privilegio De llegar A uno de los faros Más emblemáticos del mundo El faro Les éclairer Erróneamente conocido Como el faro del fin del mundo Sin duda Es una de las postales Más buscadas De Ushuaia Y del mundo Una de las postales Más buscadas De todos los viajeros Que aunque sea Una vez en la vida Tienen que venir a conocer Este paraíso Aquí en Ushuaia En Tierra del Fuego En la Patagonia Argentina Es un privilegio Para mí Estoy feliz De estar acá De poder llevarles Estas imágenes Este recorrido Este itinerario Increíble Que estamos realizando Y que nos deja Estas postales Para el recuerdo Aquí en la isla De los estados En esta navegación Que estamos haciendo Disfrutando De los paisajes Y de la fauna Que podemos encontrar Feliz De estar en la Patagonia De estar acá Quédense ahí Porque les sigo mostrando Todos los rincones De esta maravillosa Argentina Estamos dentro De las excursiones Que tenemos El Hotel Los Cauquenes Con esta embarcación Que se llama Kauaia El nombre que decía Energía En lengua llámana Estamos dentro De la bahía de Ushuaia Todavía El faro Le Seclerer Como explicaste vos No es el faro Del fin del mundo Si se lleva Todos los créditos Por supuesto Porque es un lugar turístico Por excelencia Y es una de las fotos Más buscadas Como dijiste vos Este faro Señala Que a partir De esta posición Hacia el oeste La navegación Es peligrosa Por todos los islotes Y las islas que hay ¿No? Su color Indica eso ¿No? Rojo Blanco Rojo Es de este punto Al oeste Es peligroso Si uno ve la luz roja Cuando viene de allí Significa que tiene que tener precaución Este faro fue construido Por la Armada Argentina Es mantenido Por la Armada Argentina Y más o menos Tiene unos casi Cien años Aproximadamente El itinerario que hacemos La excursión se llama Experiencia La Pataya Bueno Hoy por ejemplo Salimos a las 11 de la mañana Salimos libres De pasajeros Los buscamos a ustedes En el Puerto Arias Que es en la Bahía La Pataya Parque Nacional De allí Ustedes embarcan Hacemos Digamos Toda la vida La Pataya Hoy con un clima Bastante especial Con un poquito de ola Pero nada Nada peligroso El canal Vigel Tiene estas cosas Que cambia constantemente ¿No? El clima En pocos minutos Ahora estamos Con un clima Bastante más agradable Y a partir de ahora Hacemos el faro Ahora vamos a conocer Los islotes Donde están los mamíferos Los lobos También vamos a ver Cormoranes Cormoranes de las dos especies Rockeros Están enfrente Después los vas a poder ver Y cormoranes imperiales Que son rockeros No por la música No porque toquen música Sino porque anidan en el acantilado Los demás anidan sobre la base de la piedra Después el itinerario sigue Dentro de la bahía de Ushuaia Vamos a llegar A otro grupo de islas Que se llaman El archipiélago Bridges Por los pastores anglicanos Que se afincaron acá Y ahí vamos a bajar Bajamos Envicamos Que quiere decir Vamos a una playa Envicamos la nave Ustedes van a poder bajar Van a hacer un pequeño trekking Hay un muy lindo mirador Para unas muy buenas fotos Y bueno Y después ya retornamos a Ushuaia Contentos y felices Esto se llama Chau Son comestibles Son comestibles también Después el otro tipo de bahía Que tenemos es el calafate Que es el más conocido Y con el calafate Aquí se hacen licores Hay helados Hay cervezas también Estamos en la parte más alta de la isla Tenemos toda la vista Estamos en la mitad del canal Vicky Toda la vista De la parte De la cadena montañosa Los Andes Ya de regreso en la ciudad Nos sorprende un escenario Casi salido De alguna película De Wes Anderson Es la antigua Casa Beban Este sitio Fue declarado Patrimonio Cultural De la ciudad de Ushuaia Es un ejemplo De arquitectura Ya que es totalmente Atípico En estas latitudes La casa fue adquirida Por catálogo A Suecia Y armada en Ushuaia Entre 1911 Y 1913 Por Tomás Beban Cronológicamente Esta casa cumplió Varias funciones Además de ser vivienda familiar Durante algún tiempo Funcionó aquí Una clínica privada Y luego En 1976 Comenzó a funcionar El Hotel Las Goletas Las distintas modificaciones Realizadas a lo largo De su historia Determinaron que los familiares Decidieran donarla A la Municipalidad de Ushuaia Quien se hizo cargo De su reconstrucción Y a través de la dirección De cultura De su administración Así En 1994 Quedó reinaugurada En el Paseo De los Antiguos Pobladores Ahora nos dirigimos A vivir una experiencia inolvidable Disfrutar del fin del mundo Desde el aire Al despegar del helipuerto De Ushuaia Experimentamos un contacto Exquisito con el ambiente Que nos rodea Nos sorprendemos En cuestión de minutos De la inmensidad De los increíbles paisajes Que nos brinda Esta tierra de leyendas Sobrevolamos la ciudad Y comenzamos a apreciar De cerca La grandeza De los montes Susana Olivia Y Cinco Hermanos El helicóptero es ideal Rápido y placentero A la vez Es como si se tratara De una ventana Con vista panorámica Se ve todo Para adelante Hacia los costados Y es perfecto Para vistajes De una ventana Estamos por aterrizar en la cima del Cerro Lecloche, a punto de tener la ciudad de Ushuaia a nuestros pies. Y amigos, esto es tan emocionante. Les puedo asegurar que uno, acá, en estas cumbres, le llaman este lugar donde están posados los helicópteros, la olla. Pero desde acá se siente esta fuerza increíble de la naturaleza y como digo yo, la mano de Dios está puesta acá. Qué satisfacción nos da poder visitar estas cumbres y también agradecer a el Ushuaia, porque con este servicio todos pueden acceder a hacer este viaje, a tener esta experiencia, a sentir esta potencia, la fuerza que nosotros tenemos acá en estos terredores. Vale la pena hacerlo, vale la pena experimentar esta sensación de grandiosidad. Y bueno, otra vez junto a ustedes para compartir esta maravilla que está acá, es Argentina y está en Ushuaia. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia. Es hora de bajar los pies a la tierra y despertarnos de esta maravillosa experiencia de volar. Siento la alianza más perfecta que injusticia. Sobrevolamos ahora uno de los íconos de Ushuaia, el magnífico Hotel Aracur. Asoma desde el Cerro Larkén a 250 metros sobre el nivel del mar. Desde sus ventanales, el Canal Beagle ofrece un paisaje que invita a la contemplación. Es un verdadero paraíso, un privilegio absoluto. Han visto ustedes cómo están. Los turistas prácticamente como nadando sobre lo que es el Canal de Beagle. La piscina da directamente sobre esa vista intensísima que ustedes pueden ver desde acá. Poco a poco se va iluminando la ciudad de Ushuaia en este atardecer maravilloso. Uno puede ver el vapor que se eleva y que realmente como que da una calidez absoluta en este atardecer en Ushuaia. Realmente magnífico, bellísimo Aracur Hotel. Amigos, es un punto privilegiado de la ciudad de Ushuaia que ustedes tienen que venir a descubrir. Miren dónde nos encontramos. Es como estar suspendidos sobre lo que es el Canal de Beagle con toda la ciudad de Ushuaia a nuestras espaldas. ¿Desde dónde? Desde el Hotel Aracur. Acá en su restaurante La Cravia. Este restaurante tiene unas vistas. El hotel en general es así, panorámico por donde se lo miren. Hemos entrado hoy, hemos ingresado a este recinto tan impactante porque son metros y metros y metros de grandes ventanales que nos permiten tener una visión absolutamente completa de todo este derredor. Con Claudio vamos a hablar, el gerente de operaciones de este hotel, que tanto sabe y tanto hace para que nosotros podamos lucir y disfrutar sus instalaciones. ¿No es cierto, Claudio? Bienvenidos a Aracur, bienvenidos a Ushuaia. Muchas gracias. Bienvenidos al fin del mundo. Espero que estén disfrutando nuestras instalaciones. Toda Ushuaia tiene tanta riqueza paisajística que uno queda como deslumbrado cuando llega acá a esta ciudad. Y teniendo esto como centro, como eje del disfrute, ¿no? Porque uno puede quedarse acá cuatro o cinco días, creo yo. ¿Cuánto es el promedio de tus pasajeros? Y es eso. La gente elige Ushuaia para sus vacaciones. Algunas personas vienen por única vez porque es un destino tan especial el fin del mundo que eligen quedarse cinco días, siete días. Así es, Claudio. Porque uno se sienta donde se siente, ya sea del lado derecho, izquierdo, frente, espalda. Es todo rodeado de paisajes. Aracur está creado y pensado de una forma arquitectónica sustentable, minimizando el impacto con el medio ambiente, integrándose con el bosque fueguino. Uno está inserto en esta reserva, el Arquén. Una superficie de 100 hectáreas alberga diversidad de especies de fauna y flora, conformando un bosque nativo protegido para preservar la naturaleza de Tierra del Fuego. El bosque trepa a la cima del cerro y se recuesta sobre las orillas del río Grande, en un invitante paseo al corazón de la purísima Tierra del Fuego. No, irrepetible, porque yo le decía a Claudio, además, lo irrepetible que es salir hacia el exterior y en pleno invierno, con 10 grados bajo cero, rodeados de nieve, estar como nadando al aire libre e inserto en el canal de Beagle, porque la vista es tan horizontalmente diseñado que uno está como dentro de las aguas del... Realmente tenemos un privilegio de nuestro spa, que cuenta con piletas indoor, outdoor y jacuzzis en el exterior, que hacen que disfrutar de la vista de Ushuaia, ya sea desde la habitación o desde un jacuzzi con agua totalmente atemperada, que uno lo puede creer que está con menos 10 grados en el ambiente y está nadando en un ambiente totalmente relajado, con música sudoacuática, es una experiencia que uno no se debe privar. No hay que perderlo, porque les aseguro que es como estar, te digo, copiados los mejores resorts del mundo, los tenemos acá en Ushuaia. Y esto me hace acordar en Alemania, tal vez que ellos utilizan mucho estas cosas de nadar a la intemperie, ¿no es cierto? Y lo saludable que es. Nosotros trabajamos para crear experiencias únicas, inolvidables, y nos alegra que te lleves esa impresión. No, pero completamente impactada, como también lo que significa este restaurante. Contame un poquitito en qué se especializan y el nombre, ¿no? Bueno, en nuestro restaurante La Cravia tratamos de conectar a nuestros visitantes con una experiencia que lo conecte tanto con Argentina como con Ushuaia. Ofrecemos una variedad de platos, que son la centolla, que es un plato típico de Ushuaia, y el cordero fueguino. Tenemos una parrilla en vivo con cortes premium gourmet, donde merluza negra, quien ame el pescado tiene que venir a La Cravia, quien ame la parrilla tiene que venir a La Cravia. Conjugás todo acá en este ámbito, ¿no? Nos ha deslumbrado lo que son estos lugares para los eventos, como el Salón Magallanes. Contame esa experiencia, porque yo llegué ahí y vi esa alfombra y ya quedé como impactada. Contame cómo fue la historia. Bueno, el Salón Magallanes ha sido diseñado pensando en aportar un lugar único para eventos corporativos y otros eventos sociales en Ushuaia. Se ha trabajado mucho en el tema de la acústica, hemos hecho conciertos muy importantes, con orquestas muy importantes. Hace poco estuvo Horacio Lavandero, un pianista argentino, un joven pianista argentino, muy brillante. Gran valor, sí, sí. Y realmente la acústica del Magallanes se luce, la capacidad para 800 personas, muchas empresas de primera línea ya están haciendo sus eventos. Sus reservas acá. Contame la historia, porque a mí me encanta cómo ha sido cuidado cada uno de los detalles. Y cuando yo entré ahí, digo, ¡ay, esta alfombra es impactante! Y él me contó la historia. Por favor, comentala. Tiene unas formas muy curiosas que vienen de una fotografía digitalizada de las algas magallánicas. Estas son algas gigantes que crecen en la bahía de Ushuaia. Son de un color marrón a rojizo. Se tomó una fotografía aérea que la nitidez del agua de Ushuaia permite que se vea claramente esta alga. Entonces esa fotografía se digitalizó y se transformó en un diseño hecho exclusivamente para nosotros, que se hizo la alfombra tejida en lana de oveja. ¿Auténtica? Auténtica lana de oveja. No es una alfombra sintética, lo cual le da un valor agregado al salón. Enorme. Está construida de una forma que está sobre un barranco, que es el significado de Aracur, en la lengua nativa. Y eso permite que en todos los pisos haya una vista espectacular hacia la bahía o hacia la cordillera de los Andes. Un brindis por estas buenas noticias y todo lo mejor para Aracur. Y para ustedes también, por supuesto, que son los que tanto empeño le ponen para el lucimiento de esta gran propiedad. Salud. Muchísimas gracias. Música Música Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Todo aquí respira el solitario aire del fin del mundo Todo aquí tiene el perfume del primer día del planeta Signada por la desmesura americana La naturaleza posee en este confín Un peso dramático que gravita sobre los seres humanos El reflejo de tus ojos en los míos El hombre y la mujer que miren estos paisajes Serán devueltos, como en un vertiginoso túnel del tiempo Al principio de las cosas La tierra, el agua, el aire y el fuego El concierto de los cuatro elementos Domina la escena del fin del mundo Su belleza indómita y su perturbadora soledad Guardarán siempre un último secreto Algo que la tierra del fuego le dice en silencio al viajero Y que permanecerá con él a lo largo de la vida No te pierdas nuestro programa la próxima semana Con imágenes y recorridos como solo turismo y hospitalidad te sabe mostrar Sábados a las 13 horas y domingos a la medianoche Por Canal 26 Turismo y hospitalidad 26 años de pasión por los viajes Conocer Croacia y Eslovenia Salida grupal acompañada en todo el recorrido terrestre Próximas salidas 28 de mayo, 10 y 22 de septiembre Disfrute de un viaje con pausa, guías experimentados Y hoteles con buena ubicación 17 días con media pensión en hoteles 4 estrellas Visitaremos Dubrovnik, Split, Sadar, Parque Nacional Plipice, Optaija, Ljubljana, Zagreb Extensión opcional a Bratislava y Polonia por 6 noches Organiza Julio César Bexiu Consulte a su agente de viajes o en Turismo PECOM Al 011-7078-4400 www.bexiu-pecom.com.ar Avenida Corrientes 880, piso 10 Concertar entrevista previamente Darmas de Río Hondo Un destino para todos Durante todo el año En Punta del Este La terapia odontológica más completa en rehabilitación, implantología y estética Doctora Margarita Marzano Doctora Margarita 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 ¡Suscríbete al canal!